En horas de la madrugada del día domingo se presentó un hecho que dejó preocupado al departamento. Alrededor de las 2 y 10 de la mañana, la comunidad del barrio Antonia Santos de Tunja reportó la explosión de un vehículo que se encontraba estacionado en la zona de parqueo de la Manzana 4 de este sector. El capitán Darío Pedreros Guerra, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, presenta los pormenores de lo sucedido. Inmediatamente enviamos máquina extintora y vehículo de comando para poder determinar las causas de esta explosión. Cuando llegamos al sitio nos encontramos una afectación en un vehículo, en una Chevrolet Tracker color negro. La parte posterior resultó afectada y teníamos una fuga de combustible activa. Sin embargo, cuando llegamos al sitio no había ningún incendio en desarrollo, simplemente la afectación del vehículo y el derrame de combustible activo. De manera inmediata, por parte de la tripulación de la máquina se procedió a hacer el control de este material peligroso y se activó por intermedio de la policía en el grupo de la SIJIN para poder determinar las causas de las emergencias o de la explosión que se presentó en el sitio. Afectaciones, afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, sin embargo, el vehículo resultó afectado. Adicionalmente, dos vehículos que se encontraban al lado de esta camioneta también resultaron con algunos daños menores y las ventanas de tres apartamentos que se encontraban en esta torre 4 de la Manzana 4 del conjunto Antonia Santos resultaron rotos los vidrios. Se desconocen las causas de la explosión. Por tal motivo, la policía y la SIJIN están en proceso de investigación con las pruebas recuperadas durante este hecho. Se dispuso por parte de las autoridades la conformación de un grupo interinstitucional, quienes están recopilando elementos materiales probatorios que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables. Dos, desde la Fiscalía General de la Nación se dispuso de un fiscal destacado quien trabajará de la mano con policía judicial para determinar los móviles y personas involucrados. Tres, luego de la inspección técnica por parte del personal antiexplosivos de la Policía Nacional, se estableció que el elemento arrojado al vehículo se trataría de un artefacto explosivo al momento se realiza investigación de las características de este dispositivo. Cuatro, se pudo establecer que la víctima del hecho y propietario del vehículo afectado cuenta con una medida de prisión en su domicilio. Además, registra varias anotaciones por diferentes delitos. Cinco, por parte de quienes integramos el Consejo de Seguridad, se determinó ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la identificación de los autores intelectuales y materiales de este hecho. Seis, además, se dispuso el aumento de las acciones preventivas y patrullajes de la Policía Metropolitana de Tunja en apoyo de la Primera Brigada del Ejército Nacional para fortalecer la seguridad y convivencia de la capital de los boyacetes. Y siete, para quienes desean suministrar información, se pueden comunicar a la línea 310-288-2997 y el 320-296-9702 de la seccional de la investigación criminal de la Metun o al 123 Absoluta Reserva.